A poco más de un año de haber rendido protesta de cargo, la mayoría de los 21 diputados federales de Puebla se caracteriza por impulsar pocas iniciativas y tener baja presencia en sus distritos, de acuerdo con una revisión a su actividad legislativa realizada por la Jornada de Oriente. Del total, únicamente tres han presentado en promedio más de una propuesta de reforma o de ley por mes y solo la mitad tiene acercamientos frecuentes con la población. De los más improductivos destacan Inés Parra Juárez, representante del distrito de Ajalpan por Morena y Fátima Cruz Peláez, legisladora del distrito 2 de Zacatlán por el Partido Verde, ya que su registro de iniciativas se encuentra en ceros, lo que contrasta con el conteo de Raimundo Atanasio Luna, integrante del PT y diputado del distrito 7 de Tepiaca, quien es autor de 18, lo que lo posiciona como el representante popular poblano más activo. Según información disponible en el sitio web de la Cámara de Diputados, el panista Mario Riestra Piña es el segundo más productivo, ya que el representante del distrito 12 de Puebla Capital ha presentado 17 iniciativas, mientras la morenista Julieta Vences Valencia ocupa la tercera posición con 13. Por ser representantes populares, de los diputados también se espera acciones de gestoría, en lo que sale mal parado el morenista Mario Miguel Carrillo Cubillas, del distrito 13 de Atlixco, quien es primo del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, así como Odette Nayeri Almazán Muñoz, legisladora del distrito 8 de Ciudad Cerdán, también integrante del partido López Obradorista, Las redes sociales de ambos dejan en evidencia que han sostenido cada uno dos acercamientos con la población, desde que asumieron el cargo el 1 de septiembre de 2021. El nivel de actividad de Mario Carrillo y Odette Almazán dista de la reportada por la diputada del PAN Carolina Budegar Martínez, quien ha acumulado 89 encuentros, tanto con sus representados del distrito 11 de Puebla Capital, como con habitantes de otras zonas del estado. Gracias. 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 Gracias.